¿Cómo crees que se dio el partido antes Armiendo? ¿Cuál fue la clave del triunfo de Talleres? Bueno, nos juntamos a tocar cuando pudimos, tratamos de tener la pelota, no regalarla y cuando la regalamos por ahí sufrimos, así que la verdad es que hoy se jugó bien. ¿Para qué está Talleres en la Copa Argentina? Talleres está para seguir indicando a la institución, un club grande y chocarse con otro equipo de primera es lo que quiere y llegar lo más alto posible. ¿Este resultado le puede servir como motivación para las últimas fechas de la BN? Ojalá, ojalá que esto sirva para todos, para saber que todos están bien, que todos están con ganas. Y bueno, esto queda demostrado que a pesar de que hoy no tengo los puntos que queremos en la BN, todo es bueno en lo que quieran.